Y vámonos con Mayra Rojas. Mayra Rojas que hace unos días platicaba en Ventaneando en un evento sobre esta práctica que está haciendo. Ella aprendió a hacer el arte de las cejas, de tatuarlas y ahora está ayudando a mujeres que desafortunadamente viven cáncer de mama. Hace unos días, Mayra Rojas compartió el proyecto de tatuaje paramédico que provee a mujeres que han enfrentado la lucha contra el cáncer de mama no solo la posibilidad de recuperar sus pezones a través justamente del tatuaje, sino también la seguridad en sí mismas. Pero como fue que la actriz se especializó en este singular oficio, Mayra comparte su experiencia en exclusiva con Ventaneando. Tomé un curso de tatuaje corporal que me encantó porque además hoy está muy en boga que la gente se tatúe, pero que lo hagan bien hecho. Y esto me llevó a acordarme de que alguna vez mi hermana me comentó que le faltaba algo a su recuperación de cáncer de mama, le faltaba su areola de mama, le faltaba tener su pezón para verse en el espejo completa. Ella me había comentado que había algunos tratamientos, pero eran cirugías y le daba miedo la cirugía. Cuando me empecé a involucrar con el medio de la micropigmentación, vi que había algunos cursos de tatuaje de areola. Tomé el curso de tatuaje paramédico para areola de mama, areola de mama, y tuvimos el apoyo absoluto de Fundación CIMA, de sus oncólogos, y ellos nos autorizaron a las que fueron nuestras modelos. Ha sido uno de los días más gratificantes de mi vida. No por el hecho de haber tenido un logro yo, sino de haber logrado en ellas una sonrisa, la lágrima y el agradecimiento que nunca lo había yo sentido tan puro y tan honesto. Mayra recuerda el día en que por primera vez estuvo frente a una mujer que le confió no solo su cuerpo, sino su autoestima. Cuando yo tuve la posibilidad de tener un seno al desnudo frente a mis ojos y hacerle el diseño, llevar la colorimetría al grado más parecido, porque aquí había una mamá con areola y una mamá sin areola. Entonces había que lograr el mismo color o lo más parecido del color carne de su areola para que no se viera la diferencia. Cuando es bilateral, que las dos mamás no tienen areola, es más fácil. Incluso hay mujeres que dicen, no, yo no quiero la areola, yo quiero un par de corazones, yo quiero unas flores, que también es muy válido, ¿no? Entonces, yo ya estaba completamente segura de que la técnica y la manera de realizarlo, yo ya la conocía. Yo ya me había preparado con muchos meses de anticipación para llegar a ese momento. Entonces, además, bueno, pues tenía yo a mi maestro junto a mí y no me va a permitir que yo haga una tontería, ¿no? Había que observar, había que hacer un análisis anatómico. O sea, fue muy interesante, muy interesante. Hoy estoy lista para hacerlo. ¡Vuelvo a felicitarla! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Toda una especialización de la que ella nos platicaba, porque tiene que ver con lo que decía, la colorimetría, la forma, el detalle tan fino. ¡Es muy minucioso! ¡La precisión! Lo ponen en tercera dimensión, o sea, en el tatuaje se ve la tercera dimensión de esa zona del cuerpo femenino. Y pensar que con eso le devuelves la autoestima a una mujer que ha sido mutilada por una enfermedad tan terrible como una. Yo admiro mucho a Mayra, porque actriz excelente, conductora también. De repente se casa, tiene a su hija, luego adopta a un niño, y luego se queda con la niña de su hermana. Es una gran persona. Y además, te voy a decir, este acto que seguramente le da mucho amor a estas mujeres, yo creo que para ellas significa también un crecimiento personal que no nos imaginamos. Y gratificación. Por supuesto, claro. Lo que debes sentir cuando ves a alguien recuperado, sintiéndose completo de nuevo. Pues sí. Suscríbete y ventanea con nosotros.